Lástima, porque aunque yo quiera, nunca volverás Porque sé que sale perdedor el que ama más Y aunque tú me llevabas ventaja, en algunos años de más Oh, no, nunca te sabrás entregar como lo hago yo Ay, que no quieres saber más de mí, ay, que me toca perder Ay, engañarme a mí misma y gritar al espejo Que ya te olvidé Y si los años me dan la razón, tú al final ya verás En ese espejo ya roto y marcados los años Que no volverán Y cuando quieras gritar Como yo lo hice, ¿sabes? Entonces, solo entonces llorarás Entonces, sí, solo entonces llorarás Para qué me haces llorar Que no ves Que más no puedo Y menos de dolor Porque me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Me voy a emborrachear Oh, no saber de mí Que sepan que hoy tomé Que hoy me emborraché Por ti Por ti Para qué me haces llorar Que no ves Que no ves Que no ves Que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y menos por un amor Y nunca, nunca había tomado Y menos de dolor Porque me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Me voy a emborrachear Para no saber de mí Que sepan que hoy tomé Que hoy me emborraché Por ti ¡Hala! 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 Trasnoche No lo alcanzo Es tu vida ¡Ay! Como un carrusel Que por más Vueltas y vueltas Estés En el mismo lugar Ser infiel Ser infiel Vuelve a ser Como en el cuento Aquel Y que por más ¡Chepillo! Bueno que quieras ser ¡Como son! Siempre malo ser Tú me heriste Con tu deseo Te olvidaste Que yo también Tengo un corazón Tú me has hecho Tanto llorar Con desesperación Con desesperación Mira a mí sufrir ¡Ay! Oye mi alma Que no ves Que sin ti Ya no puedo vivir Quiero sentirte Quiero sentirte otra vez Quiero ahogar Todo el padecer Que me dio tu dester ¡El aplauso para la estrella! Así lloran las trompetas ¡Qué bonitos ellos! ¿Verdad? Hasta parece que son buenos Pero son mendigos y canallas Y por eso Tres cosas Tres cosas voy a hacer contigo Que tú Que tú conmigo no harás Quererte como te quiero amarte Cada día más Serte fiel hasta la muerte Pero robarte ¡Jamás! ¡Jamás! Mira a mí sufrir Oye mi alma Que no ves Que sin ti Ya no puedo vivir Ven Ven Quiero sentirte otra vez Quiero ahogar Todo el padecer Que me dio tu dester ¡Sam! ¡Jamás! ¡Gracias!